Así me convirtió el pasado y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver ¿Qué pasó bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces parece Que esto crece y crece, ojalá no olvides de pagar los intereses Te llegaste en el mejor momento, si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo, quedo loco con lo suyo No te quedes sola, hombres hay de sobra Porque no te buscan en el amor mucho perdidas y así me convirtió al pasado y prefiero hablarle claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver ¿Qué pasó, bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevé varios meses, dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces Parece que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario, te estaría mintiendo Analizo y no concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola, hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras No te quedes sola Yo no lo di, yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor, yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor, yo no lo di, 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 yo lo presté Yo no te quedes sola Yo no te quedes sola Yo no te quedes sola, hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras Yo no te quedes sola Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor, yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver ¿Qué pasó bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses, dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces parece Esto crece y crece, ojalá no olvides de pagar los intereses Te llegaste en mi mejor momento, si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y no concluyo, cada loco con lo suyo No te quedes sola, hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras No te quedes sola, hombres hay de sobra